Brenda, me acaba de venir una visión, algo muy fuerte, el grupo Afirme, ahorita que el grupo Afirme, saludos a toda la gente de Sinaloa. Saludos a el Winkas y a todos los integrantes. Fíjate que me acaba de venir una visión muy fuerte del grupo Afirme, que les sale la carta de la muerte y la carta del colgado, que estas dos cartas me está diciendo que las envidias, el coraje, la avaricia, el atentado contra el grupo Afirme, es que ellos han explotado muy rápido, ya han llegado muy rápido hacia arriba y las envidias los están envolviendo, sobre todo a el Winkas y a todo el grupo, así que tienen que cuidarse amigos, es una visión muy fuerte de un accidente o un atentado. Mira cómo me han hecho llegar mucho el video de Moni Vidente, que soy muy miedoso y creo mucho en eso también, y entonces, no tengo palabras, no sé qué hacer, ya no voy a ir a Jalisco.